Este es mi primer videoblog, así que... No se vayan a burlar de mi cara Para empezar, todos hemos sentido frío alguna vez Si tú no sentiste frío es porque eres un caliente O si no eres un anormal de mía Hablando como un científico, el frío es la ausencia de calor en un cuerpo o materia Pero para las personas normales, el frío es cuando se te enfría la mano, la nariz, las orejas o las nalgas Aparte también cuando hace frío, al hombre se le encoge toditito El frío tiene sus pros y sus contras Cuando hace frío, bañarse te resulta muy difícil Descubres tu lado femenino Este es mi lado femenino Yo, por ejemplo, me baño a diario No hay un solo día sin que me bañen ¡Mentira! Si tú no eres varón y tu nivel de virilidad está muy baja, apunta a estos tips para que te puedas bañar con agua fría O simplemente no te bañas y ahí te quedas cochino Otro contra del frío es que se te enfrían las manos Y no puedes realizar algunas actividades manuales que realizas a diario No, enfermo, no es eso Si el caso es de que tu mano se te enfría, entonces te pones un guante y ya está, ya, eso es todo Nada más, suficiente O si no, meten su mano por su pantalón y estas son calentadas por el calor de sus huevos Hay más contras, ¿no? Como las tembladeras O como también tu comida se enfría rápido O cuando te vas a cagar, ¿no? Tus nalgas se enfrían por estar expuestas ahí todo el tiempo al aire libre Y el frío te palmadea y la nalga y ¡pah! Y ahora hablando de los pros Los pros del frío, por ejemplo, son que puedes dormir con tu osito Te compras más ropa Y puedes abrazar a tu flaca sin tener ninguna sudoración extra por ahí La gente es rara siempre porque si hace frío, quieren calor Si hace calor, quieren frío Entonces, ¿qué chucha quieren? Y ya, nada más Como les dije, este es mi primer videoblog Este es mi primer videoblog, así que espero que les haya gustado este video Si te gustó, le das like Y nada, pues le comparten, se suscriben Eso es todo, pues, ¿no? Ah, abajo estará mi Facebook Por si es que les interesa seguirme Y espero seguir haciendo más Jeje Y... Y nada, pues Goodbye